No quiero estar contigo, ni contigo, bailar contigo, No quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, Dime si mastico el verde metal en tu voz, o le pego un parco al alba, a también al vulgar el derecho de tu corazón, dime cómo está tu amor, mi amor. Get up, stand up, stand up for your right Get up, stand up, don't give up the try I'm sick and tired of your ears and in the end Don't die, don't die, don't die, don't die, don't die Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también un sabor a mí You made me see there's something wrong I got a pen of too many faces Let my eyes go I got a pen of too many faces 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 CC por Antarctica Films Argentina